Quiere papear la Yudi, todo el día quiere papear y la única solución es recurrir a Marcial Vilela para que nos tire un centro con un desayuno nutritivo. Adelante Marcial, son 7 y 10. Buenos días, Philly Bater. Hemos llegado nosotros hasta el límite de Chorrillos con Surco donde nos han comentado que en la avenida Las Gaviotas, cuadra 8, uno puede degustar de un desayuno nutritivo a base de frutas. Nada menos que visitamos a la popular Chelita con la Casa de la Fruta. De inmediato vemos a algunos clientes que desde muy temprano vienen aquí a degustar de un delicioso desayuno nutritivo. Y también de paso vamos a conversar con la protagonista de esta historia para que nos comente de qué se trata y además también nos dé a saber las bondades y cualidades de estas ensaladas nutritivas. Chelita, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto conocerte. Además también nos han comentado que tienes personal y unas manos prodigiosas que preparan las mejores ensaladas de Surco. Muy buenos días, te agradezco, te agradezco. Bueno, quiero contarles, ¿no? Quiero contarles parte de nuestro negocio. Tengo mi socio, el señor Juan Aleman, quien luego te va a mostrar algunas cositas también muy bonitas. Mira, por ejemplo esto, tenemos esta ensalada de frutas. Mamita, tú que estás mandando a tu niño dentro de un ratito al colegio y le metes en la lonchera una galleta, una gaseosa, un chupetín. ¿Cuánto te cuesta? Cuatro o cinco soles. Mira esta ensaladita. Mira esta otra ensaladita de acá. No es la misma, hay diferentes frutas. Hay variedad, ¿por qué? Porque tú no puedes poner en una sola, por ejemplo, frutas ácidas. Lo vas a aburrir al niño también. O sea, tiene que haber una mezcla, ¿no? Tenemos por acá, mira esta de acá, me encanto. La fresa hidropónica. Escuchen bien esto, miren aquí la fresa. No tiene contacto con la tierra y es exclusivamente con el agua. O sea, imagínate, imagínate la pureza de esta fruta. Otra que es mi preferida, que es mi engreída, que es lo máximo, es esta de acá, que es el arándano. Que está de moda, ¿no? Que está muy de moda, dietética para las chicas que quieren ir a la playa ahora sin pancita. Ahora, explícanos los potecitos que lleva. Aquí lleva. Le ponemos un poquito de leche condensada, si deseas, ojo, alga robina, miel de abeja y nuestro oro peruano. Yo le digo siempre nuestro oro peruano. Le hace la competencia de la quinoa. Así es. Es chía. ¿Qué te parece? Una maravilla, ¿cierto? Tiene ese nivel de acidez, azúcar y todo lo demás, ¿no? Tenemos otra fruta por aquí, que es el tumbo, que es una maravilla. Tiene una fragancia, Philip, no te puedes imaginar, una fragancia o una riqueza. A la naturaleza, a mi pueblo, sí. Por problema en mi pueblo. Ya ves, ya ves, es muy rico. Tenemos también esta fruta de aquí, que es el agua y manto. Rica en vitamina A, B y C. Miren por aquí, que en todas las ensaladas van. ¿Ok? Eso ayuda mucho también a controlar. Y la combinación es con la fresa, siempre, dando el color también, ¿no? Siempre. Con el agua y manto también. ¿Ok? Te voy a contar de esta de aquí también rapidito. Esta de aquí se llama pitahaya. Aquí te ayuda a regular el estómago. Las mujeres sufrimos mucho del estómago, porque casi siempre trabajamos sentadas. Entonces, aparte de los problemas femeninos, menstruales y todo ese tipo, esto de aquí nos hace una maravilla. Y es una fruta ecuatoriana, pero que ahora ya la siembran en nuestra selva peruana. Pronto vamos a tener bastante, ¿no? Y va a costar más barato también. Y quiero enseñarte, quiero contarte también otro, lo último que me olvidaba de esto, del arándano. El arándano te ayuda a subir el sistema inmunológico. Lo comprobé yo 100%. Tengo una enfermedad que se llama lupus, pertenezco a un grupo que se llama Lupus Mute Perú. Te regalo unas tacitas, este Philip, para que tomes tu cafecito, para que las regalen, las rifes, ustedes vean. Ayude, ayude, que está en estudios. Sí, 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 sí. Ah, lo que pasa es que no somos una ONG. Entonces, nosotras las vendemos para ayudar a más pacientes que tienen la misma enfermedad. Pero, vamos al grano, como dijo el choclo. Te quiero presentarme a mi amigo Juancito Aleman, que es mi socio, que hace unas maravillas con la piña. Bien, Juancito, me imagino que tú también eres el de las manos prodigiosas. Vamos a ver, muéstranos. Nosotros tenemos lo que es la piña golden, ¿no? Espiralada, como podrán ver, ¿no? Tiene un corte preciso con máquinas que también vendemos aquí en la Casa de la Fruta, cortadores de piña. Impulsamos mucho el consumo de piña, ¿no? Sobre todo, ponemos el corazón de la piña, que es... A ver, el corazón. El corazón de la piña. ¿No? Es la parte donde está el 90% de los nutrientes de la piña golden, ¿no? Que la gente tienta a tirarla. Lo que la gente no sabe es... Lo que la gente no sabe es este... El corte, el corte es nuevo, ¿no? Sí, el corte, como podrán ver, es un corte espiralado, ¿no? Con una máquina especial que nosotros tenemos. Este... Les invitamos a llamar a la Casa de la Fruta y pedir su piña. Y siempre pidan su... El corazón de la piña, que es donde se concentra el 90% de los nutrientes. Y es diurética altamente para eliminar los... A ver, el 50% de clientes de ustedes es a delivery y otros vienen acá a su local. ¿Cuáles son los precios? Exacto. Nuestra ensalada de frutas, ¿no? Como podrán ver, tiene... Siempre lleva cinco frutas. La ponemos de acuerdo a los requerimientos del cliente. Y nuestra ensalada cuesta nada más y nada menos que cinco soles. Cinco soles es el precio por una ensalada de frutas. Y así que pueden tener un desayuno nutritivo. Empezar el día con... Energía, ¿no? Energía, vitalidad. Y levantar también el sistema inmunológico. Ayudar al estómago y muchas cosas. Muchas cosas que pueden... Beneficios que le da la fruta. ¿Y por eso nos contabas? A cinco soles. Cinco soles la fruta. Y los teléfonos... De 350 gramos, ¿cuánto le cuesta a una ama de casa? Cinco soles está... En los potes de ensalada de fruta. La piña en rodaja de 350 gramos también en cinco soles. Y una de 750 gramos en diez soles. Ocho soles, ¿no? Ocho o diez soles. Diez soles. Diez soles. Y la ensalada pesa 350 gramos. La ensalada. Ojo, no es un pocillito chiquito la ensalada. Y tienes los extras a un sol. Son los extras a un sol, ¿no? Normalmente nuestros clientes son oficinas, ¿ok? Oficinas. Llegas tú a tu oficina y me llamas. Chelita, ¿sabes qué? Para mañana tráeme diez ensaladas. Perfecto. ¿A qué hora? Nueve de la mañana. Yo diez, para las nueve estoy en tu oficina con tus diez ensaladas. Y si estamos de promoción, te llevamos tu agüita de piña. Porque también tenemos nuestra semana de promociones. Ojo, ¿ah? Agüita de piña endulzada con panela. A ver, danos tus teléfonos finalmente, Chelita. Así es. Ahí va. Pueden llamarnos al 931-764553 y al 992-831046. Serán siempre muy bien atendidos con los mejores productos como puedes apreciar. Muy bien. Un gusto conocerte, Chelita. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Y además también vamos a volver a otra oportunidad para que nos comentes cuáles son las frutas de temporadas. Así es. Tenemos otros negocios también que ya vamos a conversarlo seguramente. Muy bien. Fili, voy a regresar contigo a Estudios. Ya saben, la Casa de la Fruta. Aquí Chelita lo va a atender de una manera muy gentil y además también con variedades de frutas y de seguinos nutritivos. Voy a regresar contigo, Fili, además también a la Sama de Casa. Esta es una noticia importante. Comer natural es también cuidar la salud. Gracias, Marcial. Si fueras congresista, tu corbata ameritaba disolver el Congreso. Qué bestia, corbata blanca, camisa negra, parecía Camilo Sesto.